Vámonos a los temas de la Ciudad de México. Rubén Labastida, ¿qué pasó hoy con el gobierno de la Ciudad de México y Asamblea Legislativa? Bueno, pues fíjate que en el gobierno, como vimos, Miguel Ángel Mancera se reunió, estuvo en la Conago, recibió el título para presidir la Conago durante este próximo periodo. El encargo, ¿no? El encargo. Mientras que en aspectos de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, una de las cosas que llamó la atención es que el presidente de la Comisión de Seguridad, que es Gonzalo Espina, de Acción Nacional, del Partido Acción Nacional, pues comentó este tema de los sentinelas, no lo han... hay que darle seguimiento, le vamos a dar seguimiento en el punto crítico. Los sentinelas son un grupo de jóvenes, pues, digamos que malcriados, que no tienen nada que hacer. ¿Qué andan golpeando gente en todos lados, no? Lo único que hacen es violentar los derechos de los demás. Se han presentado ya nuevos videos, ya los tenemos en poder del punto crítico, videos donde se acercan a jóvenes para golpearlos, y en este caso ya han grabado, se han grabado videos recientes donde se encuentran en diversas partes, en plazas comerciales de la Ciudad de México, sobre todo al sur. Al sur de la Ciudad de México se está presentando más esta situación. ¿Qué es su zona de influencia, no? Exactamente. Entonces, bueno, pues, esto bajo la protección de algunas autoridades, bajo la protección también de sus padres, que dicen que no hacen nada malo, y pidió el derecho de legalidad que todos merecemos como capitalinos. Gonzalo Espina sugirió a la PGR y, por supuesto, a la SCP de la Ciudad de México que los atrapen, que son un grupo de 10 jóvenes que están, pues, violentando los derechos de los demás, como bien lo comentaba, en plazas públicas, y obviamente que no haya posibilidad de que estos jóvenes sigan molestando. Molestando sobre todo las familias que acostumbran a ir a las plazas. Sí, pero a final de cuentas son delitos, daños a las personas. Y viene a colación por la portada que tenemos en el Punto Crítico, Eduardo. Sí, fíjate que el periódico El Punto Crítico el día de hoy destaca que la Ciudad de México es el centro logístico del crimen organizado. Así lo reconoció el doctor Miguel Ángel Mancera. A lo largo de muchos años en este espacio hemos venido denunciando al crimen organizado, sobre todo a estos grupos de la Unión que operan en Tepito y que son protegidos precisamente por altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, por lo menos lo reconoce Miguel Ángel Mancera, que México es un centro logístico del crimen organizado. Y en estos temas, miren, ayer les dimos la nota del...